¡Suscríbete al canal! ...del Instituto Técnico de Tránsito e Intránsito de Medellín. Tres personas fueron capturadas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El domingo 16 de julio, jornada solidaria por mejora de la salud de la niña María Paula Rojas. El camino real en la vereda Ojo de Agua fue reabierto, pero el proceso continúa hasta que se dé una conciliación entre las partes, dice inspector de policía. Rectora del Colegio Luis Camacho Rueda rechaza homenaje de reacciones. Almacén Raico, ubicado en el local 143 del Centro Comercial El Puente, ofrece gran variedad de productos y excelentes formas de financiación. Hoy en nuestro recorrido informativo, cerrado matadero de Simacota por no cumplir condiciones sanitarias y Santander está libre de aptosa. El consumo de carne no representa peligro para las personas. Y en Cultura y Entretenimiento tendremos información sobre una de las fechas más importantes que se celebra próximamente en todo el territorio nacional, 207 años del Grito de Independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!